Una noticia muy esperada por parte del espectáculo y de la cultura en nuestro país, la vuelta de las actividades teatrales. Tantos pedidos, tantas manifestaciones de actores, de productores, de gente detrás de escena, teniendo en cuenta, claro, lo difícil que era el retorno de la actividad, pero lo difícil que fue en todo este tiempo para tantas familias que viven del teatro. Será la nueva normalidad porque será con protocolos, será con particularidades para que la gente pueda acercarse y que lo haga sin peligro. Funcionarios del gobierno nacional, junto a artistas, junto a personalidades de la cultura, hoy estuvieron en el CSK para anunciar estos protocolos. Escuchen que en un minuto nada más tenemos una nota importante al respecto. Bueno, anunciaron la vuelta de la actividad teatral de forma presencial, tanto para espectáculos teatrales como también para música, previo al consenso de un protocolo que vienen trabajando los distintos sectores de hace cuatro meses, que ya está consensuado y está aprobado. Es una extraordinaria noticia saber que por lo menos existe el trámite inicial como para poder destrabar la apertura. Con la buena noticia de esta agilización por parte de la Jefatura de Gabinete de la Nación, en ir aprobando los pedidos de cada jurisdicción a medida que vayan ingresando. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires ya lo hizo hoy y va a ser seguramente, por ya estar dentro del trámite iniciado, la que salga más rápido. Obviamente queremos que sea esta misma semana y vamos a darle las horas y los días necesarios para que pueda hacerlo la autoridad competente. No es que se dice hoy se habilita y mañana se abre. Por lo cual, se clarificó mucho este concepto. Hay un compromiso de Jefatura de Gabinete, que los protocolos que vaya recibiendo de las distintas jurisdicciones dan una respuesta en forma lo más rápido posible, pero cumpliendo todos los requisitos para garantizar que el espectador va a estar en un ámbito donde la sanidad prevalece y que la cultura es segura, pero se garantiza la vuelta y afortunadamente entendemos que en los tiempos y con todo lo que se vino trabajando todos estos meses, va a haber actividad en el verano en la República Argentina. Y ahora estamos trabajando en los protocolos. Este es un protocolo más, el protocolo de la actividad audiovisual. Ya se recuperó, en el mes de octubre se firmaron 70 publicidades en Argentina. No hubo ni un solo contagio. Los protocolos funcionan. Estos protocolos consensuados por todos los actores, trabajadores, empresarios y el Estado a través de sus distintas dependencias están funcionando, están generando marcos de trabajo seguro. Claro, las dificultades del caso de habilitar o reabrir una actividad en espacio cerrado, que siempre ha tenido aglomeración de gente. Son protocolos, son requisitos que hay que cumplir, son requisitos que seguramente Alfredo Simón empiece a tratar en esta entrevista una de las personalidades importantes del teatro de nuestro país. Alfredo, buenas noches. Hola Ariel, así es, porque finalmente llegó el día José María Muscari. Fueron siete meses larguísimos por ahí, los más largos de tu vida. Sí, la verdad es que nada, me parece que es un día súper importante para toda la comunidad, porque reactivar la actividad del teatro no solamente es una actividad que seguramente le va a hacer muy bien al público, sino que básicamente también le va a hacer muy bien a la comunidad que de alguna manera rearticula su trabajo, su reinserción y lamentablemente tenemos que aprender a convivir con este virus y con esta pandemia. Quizás la ilusión que teníamos todos de entrada era que el tiempo que este virus detuviera nuestra actividad fuera mucho menos, porque pensamos que iba a ser un tiempito y se iba a solucionar. Bueno, lamentablemente creo que ya estamos mucho más concientizados de saber que de acá para adelante todavía nos queda mucho tiempo y bueno, por supuesto que la actividad teatral tiene que volver de la misma manera que volvió todo. Escuchábamos en la nota que la autorización no es que a partir de mañana vuelve el público a los teatros, hay que cumplir ciertos protocolos, requisitos. ¿Cuáles son, en tu caso en particular, pero en el teatro en general, esos protocolos que se van a tener que establecer para que vuelva al público el teatro? Bueno, básicamente se está hablando de un 30% de ocupación en relación a la habilitación que tenga cada espacio, por lo cual no es lo mismo un teatro de mil localidades que un teatro de 200. Cada protocolo va a ser diferente para cada espacio y para su circulación de aire. Así que el protocolo general lo que indica no es más que lo que conocemos, con la diferencia de que en espacios cerrados y en espacios que van a permitir los espectáculos en vivo, se va a permitir un 30% de la capacidad habilitada, por supuesto con renovación de aire, con aforo y con un montón de situaciones que son muy internas y que por supuesto van a garantizar que el espectador venga seguro al teatro y se encuentre de nuevo con el consumo cultural. Yo creo que el teatro no es ningún foco infeccioso, si podemos desarrollarlo con la misma responsabilidad y con la misma conciencia ciudadana con que hemos entendido que hay que desarrollar otro montón de actividades. Hace un par de meses quizás ir a tomar un café a un bar nos parecía impensado y hoy nos parece lógico y hasta nos parece que tiene que ser así. Bueno, me parece que el teatro tiene que entrar en esa misma curva. En ese retorno de actividades, hoy a la tarde, compañeros tuyos, gente del espectáculo, del arte, directores, actores, actrices, realizaron una marcha en el Centro Porteño reclamando la vuelta de la actividad. Paradoja mediante, en el medio de esa marcha se enteraron que se autorizaba la actividad teatral con público. Pero hagamos una cosa, te propongo un punto, veamos la nota y retomamos la entrevista. Dale. Dale. Yo no es por la cuestión de ver tanta gente que la pasó tan mal. Eso, eso. Y decir, bueno, loco, tenemos que tener una esperanza de poder volver a trabajar de alguna forma para que realmente puedan los bailarines, los actróbatas, a los cantantes, los músicos, los actores, llevar un plato de comida a su casa, porque, y no solamente eso, sino los técnicos, los iluminadores, y hay mucha gente que realmente la está pasando muy, pero muy mal. Es muy importante que cada uno se cuide, que realmente haga las cosas también para ayudar al otro. Yo en un primer momento no me sentía, no quería salir a reclamar porque vuelvo a la música y los artistas podamos cantar, no lo voy a negar. Me parece que estaban todos mal, nadie podía trabajar y había que tener empatía y ya. Pero me parece que hoy estamos hablando de algo de la igualdad, de que no haya privilegios, como quizás lo hubo con algunos que trabajábamos en programas cuando no era esencial y yo acepté el laburo por necesidad, con culpa, porque digo, ¿por qué nosotros sí y los demás no? Y hoy me pasa eso. Si los demás abrieron, ¿por qué los demás sí y los artistas no? Es cierto, todo fue mutando, Alfredo, ¿no? Por allí ellos mismos decían, de arranque, el teatro, el arte en sí, la cultura en sí era parte de una sociedad en general paralizada, obviamente que pasaron los meses y se permiten ya distintas reaperturas. Una pregunta que puedo volcar desde aquí. ¿Algún requisito para arriba del escenario? ¿Cierto que hay que mantener alguna distancia entre los actores? Sí, por supuesto, digamos, nosotros, particularmente en Sex, que es en donde ahora me pescaron justo para hacer esta nota, detuve un rato el ensayo, porque estamos preparando nuestra llegada a Auto Sex, que es un show en donde el público va a poder disfrutar de lo que pasa en un escenario, en Mandarin Park, en el autocine, y los actores van a estar en el escenario y el público totalmente protegido en su auto, y ese es un show que estrenamos el 21. Pero nosotros ya veníamos trabajando con protocolos desde aquí, desde el teatro, desde donde estamos, que es Gorriti, el lugar que vio nacer a Sex, en nuestra versión virtual. Porque a pesar de que hacemos algunas transmisiones que tienen que ver con lo que sucede adentro de la experiencia y es sin público, hay un protocolo para los actores que implica la distancia social, que implica el uso del barrijo hasta el momento exacto en el que comienza, o en este momento, digamos, comienza la acción de la cámara, digamos, por supuesto que toda la sanitización y todo lo que ya estamos de alguna manera incorporando como parte de nuestro hábito cotidiano, no quede exento el trabajo entre los artistas. En nuestro caso, en Sex, que era un espectáculo absolutamente de contacto, tampoco está permitido el contacto, por lo cual hemos tenido, en mi caso, como creador, que rever cómo repensar el sexo desde un lugar sin contacto, lo cual fue un gran desafío. Cómo repensar el sexo a un momento virtual, porque de hecho, la experiencia de Sex, durante todo este tiempo de ausencia de espectáculos en vivo, se reinventó a una experiencia virtual en la que, por suerte, nos va muy bien y que el público nos acompañó a lo largo de todo el país, que es la magia de estar haciendo algo que no requiere al público presencial, pero ese éxito que el espectáculo mantuvo a lo largo de la cuarentena no es la realidad del mundo del espectáculo, es una realidad aislada de nuestro espectáculo que pudo convivir con este momento y reinventarse de manera virtual, pero era necesario que esto que sucedió hoy suceda, que el teatro vuelva para que los actores vuelvan a actuar de manera presencial y para que el público vuelva a las salas con protocolo, con cuidado y también erradicando la fantasía de que el teatro o el consumo cultural puede convertirse en un foco de infección porque no lo es. Está claro, como tantas profesiones han tenido que reinventarse, que reconvertirse. Está solo Alfredo y allí cerrás luego. Es oportunísimo esto, por lo menos ha llegado el momento, el principio para que el teatro vuelva a andar, algo tan instalado en las noches argentinas del teatro. ¿Qué supiste que ha sucedido en todo este tiempo con tanta gente que trabaja detrás de escena? ¿Cómo pudieron mantenerse? ¿Qué es lo que pudieron hacer? Tanto aquellos que dependen de obras que obviamente no estaban en cartel, no estaban en escena. Mirá, te puedo contar un caso muy pequeño que es muy simbólico ahí en el escenario. Están ensayando actualmente Matinap con el grupo de bailarines y entre medio de los bailarines hay uno que se tuvo que dedicar a la albañilería porque él no estaba en sex, fue convocado ahora para el show de autos porque tenemos toda nuestra compañía armada. Por suerte ahora que vamos a estrenar en el espectáculo presencial en Mandarin, esto nos permite recontratar gente y abrir el espectro de trabajo. Pero recién estaba hablando con uno de los bailarines y le pregunté ¿qué hiciste durante todo este tiempo que no había trabajo? Y me dijo, bueno, retomé mi actividad de albañil, que me doy la maña con eso y que de alguna manera podía generar dinero. Ese pequeño ejemplo me parece que es el gran ejemplo de muchos trabajadores del mundo del espectáculo. No todos tuvieron la suerte y, no sé, la varita mágica de que un espectáculo se pudiera reinventar virtualmente o que pudieran, no sé, empezar a soñar con un espectáculo, un gran show como vamos a hacer nosotros y que el público lo pueda disfrutar desde su auto. Digo, hay muchos espectáculos. A mí mismo como director me hubiera agarrado mucha angustia si lo que tuviera en escena no fuera Sex, que es un espectáculo performático que permite esta reinvención. Si yo hubiera tenido, no sé, mi última obra, que era Madre Coraje, que era una obra de texto con Claudia Lapacó, no hubiera podido reinventarla virtualmente. Entonces creo que mi realidad hubiera sido muy diferente como la de la general del mundo del espectáculo. Clarísimo. Tú cierra, Alfredo. Gracias, Ariel. Él habla de sexe, habla de la experiencia que genera en los sectores y también en la gente, en el público que viene a ver la obra. Cuando vine a ver esta obra, antes del comienzo de la pandemia, quiero transmitirte mi sensación personal. Es muy adrenalínico lo que se genera en este contacto con los actores en el medio de la obra durante todo el tiempo. Ahora vos hablás de una obra en mandarín, con gente arriba de los autos. Digo, si eso generaba, si la presencia en persona generaba lo que generaba, no quiero imaginar lo que va a ser la obra con gente dentro del auto. Bueno, justamente hablaste de un tópico que para mí es fundamental en la experiencia de sex, tanto cuando era presencial aquí en Gorriti, que estoy seguro que prontamente vamos a volver, con una versión más reducida, con menos público, sin circulación seguramente, pero seguramente presencial. Y sin contacto. Seguro, pero digamos, esa adrenalina de lo que vos hablás la hemos recuperado para la experiencia virtual y creo que por eso la experiencia se solidificó en un éxito durante toda la cuarentena. Y por supuesto que esa adrenalina y esa cercanía, a pesar de la distancia, que el espectador pudo tener a partir de lo virtual, vamos a respetarla para Autosex a partir del 21 de noviembre porque vos vas a ir en tu auto y vas a vivenciar un show que pasa arriba del escenario, pero los actores no van a estar solo arriba del escenario, sino que vamos a estar muy cerca y yo te diría casi arriba de tu auto. Así que me parece que más allá de agradecer a la TV pública y a este programa por la visibilidad al tema, me parece que es un buen momento para decirles que la mayor empatía que uno puede tener a partir de ahora como espectador es consumir. Empiecen a consumir todo lo que se entere que esté pasando en el mundo del teatro. Ya sabemos que dentro de poco estrena Flavio con un protocolo impresionante en su teatro. Apenas estrena y quiere ver su espectáculo. Ya saben que Sex Virtual está en escena. Entren a Alternativa Teatral, investiguen sobre lo que pasa. Entren a Tiquet y busquen lo que está pasando con Autosex que estamos por estrenar. Y cada vez que escuchen que hay un actor, una actriz, un cantante, alguien que vuelve a los escenarios, apoyen con su empatía comprando su entrada y de alguna manera reactivando este mundo del espectáculo que es tan importante para nosotros los argentinos y que nos vuelve una de las tendencias en el mundo al nivel de Nueva York y de Londres en cuanto a nuestra movida teatral. Gran mensaje final, José María Muscari, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.